La práctica académica de lectura 4 es la asignatura en la cual los estudiantes pueden poner en práctica, pueden desarrollar, pueden desafiar los conocimientos que han venido adquiriendo durante su programa académico. Además, es la forma en que la universidad materializa el compromiso que tiene con la sociedad de llevar el conocimiento que produce a la realidad para resolver necesidades específicas. Actualmente estoy haciendo mis prácticas en el CICI en la Escuela Interpreteria de Tecnología. Esta práctica me ha servido para conocer más a fondo no solamente la institución, sino toda la parte documental, reforzar las teorías ya aprendidas durante estos semestres, tener un acercamiento directamente a un archivo y aprender que un inventario, que es lo que estoy haciendo en este momento para la institución, no es tan fácil de realizar y que tiene pues como una complejidad y un proceso de análisis de fondo, el cual nos lleva realmente a entregar un producto de calidad a la institución a la cual estamos viviendo. Las prácticas se pueden desarrollar en cuatro modalidades, práctica aprendizaje, práctica solidaria, práctica labor y práctica en investigación. La primera y la segunda, solidaria y aprendizaje, son básicamente la misma práctica, son un proyecto de desarrollo archivístico que se aplica en cualquier entidad, pública o privada. ¿Cuál es la diferencia? La práctica aprendizaje tiene remuneración y la práctica solidaria es gratuita. En tercer lugar, tenemos la práctica labor, que es esa en la cual el estudiante desarrolla un proyecto archivístico en la misma actividad que trabaja, pero debe ser diferente a las funciones que ejecuta diariamente y tiene unos requisitos especiales. Finalmente, la práctica de investigación, que es hasta ahora la menos explorada, pero es bastante interesante, es aquella en la cual el estudiante se vincula a un proceso de investigación formal existente, registrado ante las instancias correspondientes para de paso aprender a investigar. Las prácticas en la gobernación de Antioquia, en la Secretaría de las Mujeres, me pareció muy importante porque aterricé toda la teoría a la realidad. Es muy complicado salir al mundo laboral y más en esta carrera como tan desconocida y tener un acceso o la posibilidad de que alguien te vaya guiando, que es súper importante. Además, uno aprende a reconocer todos los instrumentos, el inventario, a diligenciarlo, realizar una transferencia documental, que son como la base de la carrera. En la Secretaría de Archivística hice las prácticas académicas en la Gobernación de Antioquia en la Secretaría de las Mujeres en el segundo semestre de 2015. Digamos que el fondo de servicio de gestión tenía bastantes problemas porque había documentación que no había sido identificada de muy buena manera y digamos que no se aplicaban tampoco los instrumentos como el padre de clasificación y las zonas de retención. Con la llegada pues mía en ese semestre se hizo pues como la identificación de esa información y la transferencia primaria de aproximadamente 10 metros lineales. Y esto ayudó mucho a que los trámites en la Secretaría se hicieran de manera más fácil. Digamos que ya la parte académica a mí me sirvió mucho para retomar conocimientos que no tenía muy claros y a financiar otros que ya pues tenía un poco más, más, más contiguos. Fue como la manera digamos también que aprendí mucho más de la actividad y el procedimiento de intervención, tanto de conservación como que se volvió. Soy estudiante de la Archivística y en el semestre de 2016-1 hice mis prácticas académicas en la Procesamiento de Sargo, organizando las asesorias laborales en activas. Al inicio de mi proceso buscando una empresa donde hacer las prácticas sentía mucho miedo porque me preocupaba mucho si iba a hacer las cosas bien, si la gente que iba a pensar ahí en la empresa, pero al ingresar a la empresa me di cuenta que era más como miedo mío y me di cuenta que podía pues hacer las cosas bien. En el ámbito académico aprendí mucho porque hice un paralelo en cuanto a lo que me enseñaban en las empresas públicas y lo que en realidad hacen en las privadas, donde no se aplican tanto las políticas archivísticas, por ejemplo las de la AGM. Soy tecnólogo en la archivística, estoy estudiando para la profesional actualmente y las prácticas académicas las desarrollé en la Gobernación de Antioquia y me parece un proceso difícil, la verdad difícil al comienzo porque yo no contaba con experiencia laboral sobre ese campo. Muchos amigos me recuerdo si habían tenido la oportunidad de haber trabajado antes de realizar la práctica haciendo monitoreas u otras cosas en cuanto a la archivística. Para mí fue una experiencia muy nueva porque no tenía como esa experiencia o ese conocimiento práctico de lo que es la archivística. Entonces para mí lo que me dejó la práctica fue como confrontar esa parte de los conocimientos que tenía ya llevándolos como la vía real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.